Para finales de 2019, el gobierno se había fijado como meta 900 intervenciones en Estado Simple Colombia Ágil. A noviembre, ya habíamos alcanzado 1.613. De esas, por lo menos 36 benefician a los colombianos en el exterior. Más de 900 aplican para cualquier lugar dentro de Colombia. Casi 600 se distribuyen en 29 de los 32 departamentos del país. Cinco de esas acciones han hecho la vida más fácil a los residentes de Acacias en el departamento del Meta. Fue muy fácil hacerlo. Me demoré como 15 minutos, un poquito más, por lo que es esperar solamente a que lo llamen y ya. No se demoró uno nada, ni siquiera una hora. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una de las entidades coordinadoras de la estrategia, la cual, mediante tecnología, acciones administrativas, eliminación de trámites, intervenciones normativas o de transformación, realizadas por 195 entidades, han facilitado la relación del Estado con los ciudadanos. Estamos teniendo participación ciudadana, participación de los funcionarios, participación de las empresas, participación de los gremios. Especialmente la participación de los funcionarios fue fundamental para el decreto ley antitrámites. Todas las entidades públicas, tanto nacionales como departamentales y municipales, hemos actuado articuladamente. Todos estamos prestos a colaborar en la revolución de las pequeñas cosas. Entre los aspectos de la vida diaria impactados positivamente por la estrategia, se destacan vivienda, educación, salud, adulto mayor y empleo. La productividad del sector empresarial se ha visto impulsada por acciones que favorecen muchas actividades. Entre esas se destacan el pago de impuestos, responsabilidad social, formalización, calidad. Estado simple, Colombia ágil es progreso.